Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProServ Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video sobre las opciones de tanques que podrían reemplazar a los veteranos T-55 que opera el Perú en la actualidad. Espero que les guste. Antes de comenzar a analizar las opciones que ha barajado el Perú para reemplazar a sus antiguos AMX-13 y T-55, veremos brevemente cómo éstos llegaron al Perú ya hace varias décadas. El ejército peruano recibe sus primeras unidades de tanques ligeros AMX-13 en 1956, en su versión con cañón de 75 milímetros, los que llegaron junto a 40 M4A1 Sherman recibidos de segunda mano de los Estados Unidos mediante el programa MAP. A estos 30 carros iniciales se les sumarían otros 78 recibidos entre 1968 y 1969, esta vez con un cañón de 105 milímetros. Estas 108 unidades son las primeras que ha operado el Perú ya hace 5 décadas, y solo unos pocos aún permanecen operativos, aun cuando su valor de combate es bastante dudoso. El otro tanque que opera actualmente el ejército peruano son los míticos T-55 soviéticos, los que en su momento fueron los mejores tanques en servicio en Sudamérica. Estos tanques T-55 llegan al Perú desde el año 1973, totalizando más de 250 unidades entre T-54 y T-55, convirtiendo de esta manera de un solo brinco a la fuerza blindada peruana como la más potente del continente en los años 70 y 80. El problema con los T-55 es que al día de hoy no han sido reemplazados, bajando año tras año el número de unidades operativas. Ante esta situación, el alto mando peruano ha barajado varias opciones como reemplazo de estos ya obsoletos tanques, y estos serán los que pasaremos a analizar a continuación. Comenzaremos diciendo que durante muchos años se habló de la posibilidad de adquirir tanques T-72, principalmente durante las décadas de los 90 e inicios del 2000. Sin embargo, nunca hubo una tratativa real por parte del estado peruano para poder adquirir este tipo de unidades. El interés real llegaría una vez que Chile, mediante el plan Alcázar, incorporara los potentes tanques alemanes Leopard 1V, excedentes de los Países Bajos, y posteriormente los Leopard 2A4 CHL, excedentes del ejército alemán. Teniendo el Perú su primera tratativa seria por los tanques PT-91 Tuardi polacos, siendo estos carros T-72 modernizados considerablemente. La idea era adquirir entre 80 a 140 unidades, siendo traído uno para pruebas y exhibición al CID-DEF 2009 en el Perú, siendo testeado por especialistas peruanos. Sin embargo, finalmente la compra no se realizaría. No obstante esto, el mismo año 2009 seguirían evaluando otros tanques. En particular, el MBT-2000 o VT-1A de la compañía China Norinco, que era un tanque principal de batalla construido entre China y Pakistán, de los que se planeaba adquirir alrededor de 100 unidades, siendo llevados 5 como muestras al Perú, los que incluso desfilaron el 8 de diciembre de ese año frente a las autoridades políticas y militares peruanas. Sin embargo, esta compra no se daría, ya que el tanque demostró no cumplir con las características que prometían, redestinándose los recursos de estas unidades a necesidades más apremiantes para ese país, siendo un hecho bochornoso dentro de la historia militar peruana, dado que los chinos exigieron que se les devolviera el dinero invertido para llevar los tanques al Perú. Pero los intentos peruanos no cesarían amigos, siendo llevado un ejemplar de un tanque T-90S al CITDEF 2013, el que sería exhibido y posteriormente probado en el afamado campo de entrenamiento cruz de hueso. El número, al igual que los PT-91 polacos, sería de 140 unidades. Sin embargo, tras las pruebas en ese campo nada pasaría, como con todos los intentos anteriores, a pesar de que en su momento se dijo que habían sido las pruebas satisfactorias y que el tanque era la mejor opción para el Perú, con un costo unitario de alrededor de 4 millones de dólares. Dentro de ese mismo escenario se verían otras opciones como los Leopard 2A6, que daba de baja el Ejército de los Países Bajos, cuyo número era de sólo 28 unidades. Los T-64E y T-84 Oplot ucraniano. También los Leopard 2A4 españoles, pasando por otros tanques menos convencionales bajo los estándares peruanos, como el M1A1 Abrams de Estados Unidos, y los tanques coreanos K2 Black Panther. Y una curiosa modernización, hay que decir, de los T-55, conocida como T-57M1 León 1 y T-55M2 León 2, impulsada por el célebre ingeniero peruano Carlos Casanade. Sin embargo, nada de esto saldría y continúan hasta el día de hoy con los T-55 originales, que a este año cumplirán las primeras unidades llegadas al Perú, 50 años en servicio en ese país. Hoy en día amigos, las fuerzas blindadas y acorazadas peruanas, al igual que gran parte de su material bélico en las tres ramas de sus fuerzas armadas, están con serios problemas de operatividad y con un proceso de obsolescencia en bloque de la gran cantidad de medios adquiridos durante los años 70 principalmente, lo que exige que se renueve prácticamente todo su material y hace que se vea muy inviable su reemplazo al corto plazo. Lo más plausible es que se adquieran unidades pero en pequeñas cantidades para de esta forma ir recuperando capacidades obviamente con fuerzas mucho más pequeñas y ajustadas a los tiempos que se viven hoy en día, muy distinto a los escenarios políticos militares de los años 70 y 80. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre los intentos de renovación de las fuerzas acorazadas del ejército peruano. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.